El reloj espera las horas al pasar Las atrapa y no las deja ir Y cuando escapan el reloj grita Llora y patalea como un bebé El reloj se aburre solo en la pared Mueve una mano y desliza un pie Mueve una mano y desliza un pie Mueve una mano y desliza un pie